En el siguiente informe, conozca los resultados del simulacro que realizaron las autoridades electorales del país de cara a las elecciones 2024, donde buscan asegurarse que los sistemas de computación funcionen de manera regular. Dificultades en la logística fueron detectadas por el Tribunal Supremo Electoral en el simulacro nacional de las elecciones 2024, que se realizó en 1.492 centros educativos del país. En el ejercicio se activaron todos los equipos informáticos y de procesamiento con la finalidad de constatar su eficacia. Cuando hablamos de simulacro es que vamos a poner a prueba lo que en día de la elección vamos a hacer. No quiere decir que todo iba a salir 100%, porque para eso es el simulacro, para ver las fallas, y abordar estas fallas que hemos tenido, como lo menciona, en los centros de votación. Uno de ellos fue el centro de votación contra Ciudad de Escalón, que por efectos de logística, no de logística, sino tal vez de comunicación, la gente llegó a las 8 de la mañana. No obstante, nosotros estábamos previstos, como leí la agenda en un primer momento, que este despliegue del paquete que iba a llegar iba a ser desde 8 y media hasta 10 y media. También el TSE verificó que los espacios educativos que se usarán como centro de votación cuenten con sistemas eléctricos en buen estado e internet. En qué centros escolares no tenemos la conexión adecuada para poder transmitir. Y es ahí en donde nosotros vamos a identificar ahora qué centros escolares vamos a transmitir en contingencia y cuáles vamos a poder transmitir de manera normal. El 90% de los centros educativos ya fueron adecuados para los comicios, de los cuales gran parte de ellos fueron utilizados para las pruebas. En este simulacro, además del personal del ente colegiado, también la Fiscalía General de la República realizó supervisión y verificación del proceso. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.